Infantil Infantil Si siempre he sido el rey, el rey sin coronas Y no confundí todo el rey, amante yo, yo le tomo Y sé que quieres su querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo de campo, tu boquita, si su cariño, mi amor prefieres Porque yo siempre, has de saber que siempre he sido el rey El rey de mi coronas Y aquella noche me quieran dar, es la que va a pasar sobre mi persona Y sé que quieres su querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo de mí, con tu boquita, si su cariño, si su cariño, si su cariño, si su cariño, mi amor prefieres Porque yo no sé perder, has de saber que siempre he sido el rey, el rey de mi coronas Y aquella noche me quieran dar, es la que va a pasar sobre mi persona Cielo, porque te denominas Cuando más quiero mi navidad Cielo, porque te la escondes En el terreno a mi famoseano Si ando por ella en la cruz Y adiós Y adiós de por canada Cielo, porque te la escondes Y adiós de por canada Por lo que te hacía en el cielo Cuidando con tanto de esquina Bajando de las desvías Sabiendo que los olvida Cielo, tu que estás alto Y estás más cerquita Verás, oh Señor Prea de las desvías Por lo que te hacía en el cielo Y hoy en el corazón Apenas reina Resolva a Dios que Toma de este amor O que te hacía Cielo, hoy en las estrellas Y ahora en sus sueños Y no miran Por lo que te hacía en el cielo Cuidando con tanto de esquina Bajando de las desvías Sabiendo que los olvida Cielo, tu que estás alto Y estás más cerquita Verás, oh Señor Bajando de las desvías Cielo, tu que estás alto Cielo, tu que estás alto Cielo, tu que estás alto Más que la mente Tiene que ser Cielo, tu que estás alto No perdes tu alma, no perdes Los seños de mi casa, las tristes Tu vida es mi cruzada por el lugar Tu vida es mi cabello, mi pobreza Pondré mi corazón bajo mi llaves Para que ya no ves la cima de Dios Si quieres divertirte a la serie Ahí podrás comprar hasta mi lado Tu vida es mi amor según su mundo Tu vida es mi hermana, ahora las pasiones Tendido de esperanza estoy viviendo Tu vida es mi hermana, ahora las pasiones El sol es mi hermana, ahora las pasiones Pondré mi corazón bajo mi llaves Pondré mi corazón bajo mi llaves Para que ya no ves la cima de Dios Si quieres divertirte a la serie Si quieres divertirte a la serie Tu vida es mi hermana, ahora las pasiones Bendito de esperanza estoy viviendo Tu vida es desglosando Tu vida es mi hermana, ahora las pasiones Como el plan trienio dos mil veintitrés Dos mil veinticinco Una querretada de aplausos Porque se están luciendo a lo grande Qué chulada, gracias por la confianza Y gracias a mi hermanito Juanita Valdivia, a su esposa y a esa preciosa familia Gracias a toda la gente que siempre lo recibe Con los brazos abiertos A mi copa próspero A toda la familia valencia Sin distinción de nadie A Celso, a todos, a Cornelio A todos, la verdad que un cariño enorme para todos Gracias, continuamos Con la música Venga mi a ver mi hija Ahora que estoy Vivo F魚 Nascido de patro Arriba La caiga ¡Suscríbete al canal! 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 Piedra, Alonso, La Reisostia, Ángel, Metano, Valencia, La Marca de Reyes, Amitano, La Puebla, Benita, La Puebla, Benitez, El Puebla, Piñaca, El Salvador de la Ciudad de México, Y así lo disfruta San Francisco como el track, El Salvador de la Ciudad de México, Producciones de amor de los mejores eventos. El Salvador de la Ciudad de México, El Salvador de la Ciudad de México, Gracias por ver el video 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 Gracias a todos Gracias por ver el video